¡Malboiiiiii! ¡Malbo! ¡Me canta ya el cuerpo de puta! ¡Malboiiiiii! ¿Esto es una guerra? ¡Esto es una suco, plon! ¡Eso es un bien más sabotaje! ¡Oye, muera! ¡Esto es lo que está! Tiene que ser un presidente, un fuerte adictador, un diablo de los ciegos, porque tú eres Ese alto adictador, un fuerte adictador, un fuerte adictador, un antsoos mal, y solo unazzi три Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.